El tema de hoy yo estoy seguro que se te va a erizar la piel ahora, ahora que te lo dé y es el siguiente Cambio de rumbo, para que haya un reinicio en nuestra vida tiene que haber un cambio de rumbo Esos momentos en los cuales estamos viviendo y llega y sucede algo diferente Es la oportunidad para que Dios cambie el rumbo de nuestra vida Yo le estoy pidiendo dirección al Señor para este nuevo rumbo al que nos está llevando Pero tranquilos y confiemos en que Dios está en control de todo A veces nos sentimos un poquito desubicado en lo que estamos viviendo pero nunca en lo que Dios ha dicho Así que estás listo para un cambio de rumbo pero sobre todo direccionados hacia lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros ¿Sabes? Cambio de rumbo significa iniciar algo nuevo Escucha lo que dice, es un tiempo para corregir el rumbo, tomar la dirección verdadera Corregir el rumbo significa tomar la dirección verdadera No quiero ir en pos de direcciones falsas, yo quiero la dirección verdadera que Dios tiene para mí Para mi familia y para toda esta congregación que todos juntos somos una gran familia Acompáñame a Éxodo capítulo 5 y verso 9 Y dice así, ustedes háganlos trabajar más todavía Mantenganlos tan ocupados que no tengan tiempo de creer en las mentiras de Moisés y de Aarón Que no tengan tiempo Moisés y Aarón les llevaban la palabra que Dios les había indicado Una palabra que iba a libertar a su pueblo Pero bien sabía Faraón Que si ellos escuchaban esa palabra Todo iba a cambiar Eran esclavos el pueblo de Israel Hoy quiero pedirte no permitas que lo que estamos viviendo Esclavice tu mente, esclavice tu corazón Que disminuya tu fe Porque lo que les decía es miren Pónganle tanto trabajo Que no tengan tiempo de creer Que no puedan hacer el espacio para poder creer No será que te estás preocupando tanto Que ya no hay espacio para poder creer Que ya no hay tiempo para poder creer en lo que Dios nos está hablando No será que estás ocupando tanto tiempo con tus fuerzas en ver cómo sales adelante Y no estás ocupando el tiempo y haciendo el espacio para poder creer Quiere decir que Faraón dice que no tengan tiempo de escucharlos Faraón hacía todo lo posible para que no escucharan la palabra de Dios Para que no escucharan las promesas de Dios Satanás siempre está batallando para que tú no puedas recibir la palabra Y cuando dejamos de escuchar palabra Somos esclavos de lo que el entorno dice Lo que Dios ha prometido está por encima de lo que estamos viviendo No lo olvides Lo que Dios ha prometido está por encima de lo que estamos viviendo En el verso 11 dice ¿Por qué has hecho así con nosotros? Que nos has sacado de Egipto Así termina el verso 11 Ellos se resistían escucha esto Al cambio de rumbo que Dios quería darles Dice para qué nos sacaste de Egipto No llegaban a entender que era un cambio de rumbo Hacia su libertad, hacia el mejor tiempo de su vida Pero aquí viene lo más curioso Primero era Faraón el que se resistía A que ellos fueran a la promesa de Dios Pero aquí llegó el problema Aquí lo que se resistían eran ellos mismos Eran ellos mismos Ya no necesitaban la resistencia de Faraón Ahora ellos mismos se resistían El problema no es cuando encontramos resistencia en el entorno El peor problema es cuando nosotros mismos estamos resistiendo A lo que Dios nos ha prometido Preferimos volver a lo negativo que conocemos A estar en un momento de incertidumbre Nos aterra la incertidumbre Pero hoy quiero decirte Que no veas la incertidumbre como mala Escucha bien lo que te estoy diciendo No veas siempre la incertidumbre como algo malo No la veas como algo malo Creo que es una de las mejores oportunidades en nuestra vida Para no depender Siempre pensamos que los momentos de incertidumbre Son malos y no es así Los momentos de incertidumbre nos permiten experimentar a Dios Como nunca antes lo habíamos experimentado Una humanidad está en un tiempo de incertidumbre A veces creemos que el lugar de incertidumbre Es el lugar en donde dejamos de avanzar En donde decimos estamos parados No estamos avanzando Nunca pierdes el progreso Cuando aceptas el proceso en tu vida Nunca lo pierdes No lo vas a perder Es el Dios que lo hace todo posible Pero estoy perdiendo tantas cosas Es el Dios que te lo devuelve siete veces más Podrías creer esta palabra Es el Dios que sigue haciendo milagros Solo es un cambio de rumbo Pero no es tu final Es el cambio de rumbo Para vivir el mejor tiempo de tu vida En donde todos creían Que el desierto era el final Lo que no sabían es que Dios Tenía una tierra maravillosa Preparada para ellos Nuevo rumbo Un reinicio La fe Escucha esto En donde creces en lugares inciertos Mi fe Nunca ha crecido Cuando todo va bien Ahí ha crecido más Mi gratitud Pero sabes Donde ha crecido mi fe En los lugares inciertos Es donde mi fe crece En donde mi fe aumenta Aprovechemos este tiempo En que estamos viviendo En un momento de incertidumbre Para que nuestra fe crezca Sabes por qué La fe nos da la oportunidad De hacer historia La fe nos da la oportunidad De hacer historia Estás listo para hacer historia Estás listo Hoy te pregunto Pregúntale a la persona Que tienes a tu lado Estás listo para hacer historia Estás listo para marcar La diferencia Yo estoy listo Para hacer historia Fue en los peores entornos De esclavitud De enfermedad De dolor De angustia Donde aquellos que le creyeron A Dios Hicieron historia El lugar de incertidumbre Es el mejor lugar Para hacer historia En un día dirán Ey no había salida Pero Dios nos dio la salida Parecía que no avanzábamos Sin imaginar Sin imaginar Que era el mejor momento De nuestras vidas De nuestro encuentro Con Dios ¡Gracias! 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 Gracias!